Una primera consideración previa de lo que ha pasado esta mañana es que yo diría que el presidente del tribunal parecía como si tuviera el coche aparcado en doble fila. En primer lugar porque tenía una prisa enorme porque terminara de declarar el señor Rajoy y luego hemos observado determinadas ayudas a lo largo de toda la sesión de preguntas, por no hablar ya de otras ayudas como ha sido su ubicación en la sala o que se le permitiera entrar por los aparcamientos. A pesar del empeño del señor Rajoy en querer desligar su actuación o sus responsabilidades políticas de las responsabilidades económicas y ha sido muy reiterativo en esto, nosotros entendemos que siguen habiendo zonas oscuras que el señor Rajoy no ha sabido aclarar. En primer lugar yo creo que hay una zona oscura que es la que hace referencia a cuando dice que él fue el que se encargó de apartar al señor Correa. Bueno, a mí me extraña en primer lugar que no profundizara cuando todo un presidente del partido, cuando le dicen que se está utilizando el nombre de su partido para determinadas operaciones, que no intente profundizar en qué operaciones se estaba utilizando el nombre del Partido Popular. En fin, yo si hubiera sido presidente de mi partido lo hubiera averiguado. Y en segundo lugar yo creo que entran en una profunda contradicción. Si el señor Rajoy aparta al señor Correa de sus responsabilidades de contratación con el Partido Popular, ¿por qué cuando vuelve a reaparecer el señor Correa en Valencia, en concreto, en el caso de los trajes del señor Camps, ¿por qué el presidente del Partido Popular no hace una investigación a fondo de qué estaba pasando y de qué hubiera podido pasar anteriormente cuando el señor Correa tenía aparcamiento y tenía despacho en la calle Génova? En segundo lugar, yo creo que el señor Rajoy no ha sabido aclarar de ninguna de las maneras es por qué un viaje privado a Canarias lo paga su partido. Yo creo que no hay ningún partido que pague viajes privados a sus presidentes. Y en todo caso, si realmente fue el partido quien pagó ese viaje, no entiendo por qué no están ahora mismo el señor Maillo o el señor Rafa Hernando sacando la factura de que fue el propio partido el que pagó ese viaje a Canarias. Y por último, yo creo que la parte donde el señor Rajoy ha estado más nervioso, donde ha entrado en evidentes contradicciones, ha sido justamente cuando uno de los abogados le ha recordado sus sms cruzados con el señor Bárcenas. En concreto, cuando le ha pedido que explicara qué quería decir eso de lo entiendo. Yo creo que estaría bien que el señor Rajoy explicara qué quería decir cuando le decía a su tesorero del partido eso de decir lo entiendo. ¿Qué quería decir? Quería decir lo entiendo, entiendo que tengas no sé cuántos millones en Suiza y que te hayan cogido y que ahora vamos a hacer todo lo que podemos. Que es el segundo caso donde no ha explicado qué quería decir hacer lo que podemos. ¿Para qué? Para evitar que entrara a la cárcel, para intentar tapar el escándalo, para intentar ayudar al señor Bárcenas, para salvarlo. En definitiva, yo creo que estos han sido los tres momentos en los que el señor Rajoy ha entrado en contradicción. Y luego, toda la otra parte, evidentemente, venía con la lección aprendida y con ese mensaje de que él atendía solo a las cuestiones políticas y no a las cuestiones económicas. Pero me cuesta, nos cuesta, a compromiso nos cuesta mucho entender que, en fin, una persona que se encargue de una campaña electoral no sepa, en fin, el presupuesto de campaña, de dónde viene el dinero, cuánto dinero se dispone, cuántas aportaciones han venido. Y, para terminar, un señor que lleva, en fin, gran parte de su vida en el Comité Ejecutivo, en la Comisión Ejecutiva del Partido Popular, pues a mí, que he estado también en alguna ejecutiva de compromiso, me cuesta mucho, en fin, que se aprueben unas cuentas y que se aprueben sin ninguna discusión. En mi caso particular, cuando se discuten las cuentas, evidentemente, se ven, sobre todo, los ingresos que tenemos, de dónde proceden, si proceden de los militantes, si proceden, en fin, de instituciones públicas. En definitiva, como mínimo, en cualquier comisión ejecutiva donde se discutan y se aprueben las cuentas del partido, como mínimo, se ve de dónde procede el dinero que el partido luego gasta y luego en qué lo gasta. Por tanto, yo creo que, frente a lo que ha manifestado toda la cúpula popular que ha salido en tromba, en los medios de comunicación, diciendo que el señor Rajoy había transitado muy bien por esta declaración, nosotros entendemos que siguen las zonas oscuras, que la gran mayoría de ciudadanos entiende que el señor Rajoy no ha sabido contestar por qué intercambia mensajes con un presunto delincuente y, por tanto, insistimos, no ha mejorado la evaluación del señor Rajoy, sino que incluso ha acrecentado las dudas sobre su conocimiento o no respecto de la financiación ilegal del Partido Popular. Muchas gracias.